Franklin Guerrero está en nuestros estudios, mejor dicho en nuestras oficinas, porque yo estoy aquí en el estudio, ya estoy un poco triitriqui, tiquitata. Vamos a pasar donde él y nos comente lo que le sucedió nuevamente en la Procuraduría, donde tiraron gases y lamentablemente él estaba ahí conjuntamente con otros periodistas y los jóvenes que entraron al antedespacho del Procurador. Franklin, buenas noches y cuéntanos tu experiencia. Muy buenas noches, Nuria. Gracias a Dios y leso en esta semana. Tuvimos dos trabajos altamente peligrosos. El lunes, la audiencia de medidas de cohesión en Moca, donde se dispuso libertad pura y simple a Guanchi Comprez, que le estaba acusado por la policía y el Ministerio Público de transportar drogas, cocaína en su vehículo. Y en segundo orden, el día martes en la Procuraduría, la protesta de un grupo de jóvenes que fue rechazada por la seguridad de la misma Procuraduría cuando colocaron una pastilla de gases lagrimógenos debajo de uno de los asientos. Peligro para ellos y para los periodistas que estábamos en ese lugar. Eso es lo que hay para este día sábado, Nuria Piera. La verdad que fue lamentable de que tuvieran que sacar a esos jóvenes de esta forma. No hay, no hay la verdad que un criterio político, diplomático para solucionar este asunto o no lo hubo. Aún cuando se le pidió varias veces a los jóvenes que salieran, estos no salieron, pero tampoco esa era la forma de sacarlos. No estamos de acuerdo bajo ninguna circunstancia. Vamos a ver la fotocrónica de Franklin Guerrero y lamentando mucho que a él y a los demás periodistas y a los jóvenes hayan pasado por esta situación. Llegué a la terraza del famoso homofongo. En una mesa los abogados de la defensa trazaban la estrategia. En otra de las mesas estaba el famosísimo coronel Nelson Valenzuela. Al recibir una llamada cerca de la una se fue volando. Camina por el parqueo llevándose su comida. Ya circulaba el rumor de su remoción de la comandancia. Siguió la reunión ampliada de abogados. Una treinta de la tarde. Retorne a Moca, el Palacio de Justicia, canciones. Y traen a Guanchi preso por el pasillo a todo lo que da. En el patio oficiales avanzan. La sala de audiencia y más policías. Llegan los abogados de la defensa caminando. Más abogados y amigos solidarios. No todo era justicia. Veo a Percival y entro a la sala. La familia de Guanchi, los Suat y los abogados tomando apuntes. Habla el oficial. El público, el Cristo y el escudo. El padre Nino presente y a las dos y quince por el patio veo llegar las tropas con Guanchi. Y pasan rápido por el pasillo. La madre llora sentada. Sacan a Percival de la defensa. Los fiscales y las tropas especiales en alerta. Los verdes presentes. Y el doctor Sedano llega desde la capital por la procuraduría. En el frente, la situación es otra. de la policía. Los policías espantados y los policías del DICAM testigos. Afuera la situación es intensa y peligrosa. La ira por el abuso de Valenzuela se convirtió en fuego, humo y lágrimas. Por el patio se ve así. Señora, la comisiona no determina cosas tan rápido. Tiene que investigarme. Allá adentro continuaba la audiencia. Los periodistas a la espera. Tiran piedras desde el patio a la sala y los fiscales se mandan abajo a la silla. Luego los SWAT apuntan a los manifestantes. Las cámaras persuadieron la tragedia. El tacto fue la clave. Más policías en persecución de los que tiraron piedras. Pero les dio miedo seguir. Otra persecución. Se informa que terminó la audiencia contra Guangxi y le dieron libertad plena y simple. Al frente la discolay con la música. Hasta los pintores soltaron las brochas y a las 5 y 5 sale Guangxi de la sala de audiencia. El juez Anderson Cuevas ordenó libertad pura y simple. Al coronel Valenzuela y a Juan Rosicario que le han hecho daño. Que le han hecho daño. Caminó por el patio entre seguidores y periodistas. Y al frente me dijo algo finalmente. Hablaron sus abogados. Se retiró la policía, los periodistas y queda la lección. De que oficiales policiales junto a fiscales no podrán nunca más formar terrores en las provincias. Al día siguiente el senador por Peravia, Wilton Guerrero. Le puso el panejírico al famosísimo coronel de Moca, Valenzuela. Para explicarle a la sociedad dominicana por qué él ha designado como comandante de la policía en Moca a un oficial de la policía que es un delincuente reconocido. Al otro día martes se prendió la procuraduría con la ocupación de jóvenes en su antedespacho. El joven me mostraba la mancha en el piso donde la seguridad arrojó la pastilla que produjo los gases. Los otros casi asfixiados se tapaban la nariz y la boca. Hay que llamar a la defensora del pueblo que venga a Beto y al colegio médico que venga a Beto al 911. Da una crisis llamática y se le muere uno ahí. Los de seguridad a las 3 y 11 llegó el 911 que tampoco podían respirar. Asistencia y se marchan. Llegó el diputado Finel Santana que también tuvo que empujar a la oficial para poder pasar. Después el doctor Mercedes le habló clarito al oficial. Por el bien de todo, porque yo voy a entrar, porque nada me lo impide. Yo soy un abogado en primer lugar, en segundo lugar soy presidente de los derechos humanos y en tercer lugar represento cuatro grados. El caliezaje con celulares seguía. Llega la profesora Cantizanos y un abogado. Desde esa cámara que ven se grabó al oficial que puso la pastilla de los gases y los grabó el periodista Robert Vargas. ¡Ay, qué amor de verdad! Controla aquella, inyétala, inyétala. Allá en la tercera planta más de 30 policías y varios mayores esperando la orden de desalojar a los manifestantes. Convocan ruedas de prensa en la cuarta con el doctor Espiñeira. Hablan voceros de los muchachos. El partido de la liberación dominicana debe ser sometida en una rigurosa auditoría y que todas las obras de la empresa Lacrona Odebrecht deben ser sometida a una auditoría. Que el ejercicio transparente en la administración publicadora por primera vez se imponga en el Estado Dominicano. Y el mismo procurador adjunto. Para las observaciones que ellos hacen ahí, sus inquietudes, nosotros respetamos el derecho democrático que tiene la gente de expresar sus ideas. Les recibió el documento después de la agresión de los gases. 5 y 20 de la tarde salen del salón y en su última provocación, la seguridad quiso impedir la salida por la escalera. Los 35 policías se quedaron sobaos y en los balcones los empleados miraban. Una última rueda de prensa puso final a la tarde, a los gases y al valor del diálogo. Así termina esta intensa semana de libertad pura y simple. El delito de ponerle droga a la gente y el acto cruel de tirar gases a una protesta. Este proyecto es una iniciativa que nace con la visita del presidente Danilo Medina al municipio de Hondo Valle. Se dio cuenta que la montaña estaba bastante deforestada y dijo, elaboren un proyecto donde podamos reforestar las partes de Hondo Valle con cafés maderables y frutales. El plan es sembrar unos 15 millones de plantas más o menos. Habrá más agua, el aire será más puro. Significa vida para el pueblo de Hondo Valle. En mi vida es ver a un Hondo Valle verde. En mi vida es ver. Inmuntas En mi vida es ver. En mi vida es ver. Gracias por ver el video.